Agradecer a tantas personas, para mí es muy difícil, la verdad. Estoy viendo con la carita, por ejemplo, de Carmencita, pertenezco también a un grupo que se llama Monólogos Femeninos, que por acá hay varias personas de monólogos. Marita también pertenece a Monólogos Femeninos. Me han enriquecido, me llamaron y se trataba de que tenían que representar a mujeres importantes de la historia o de la literatura o personajes dentro de alguna obra literaria. Y luego les dije, no, no, yo no voy a actuar ante nadie, no voy a actuar. Les dijeron, tiene que participar. Entonces comenzamos a pensar, ¿cómo puedo participar sin actuar? Y bueno, me pusieron un título inmediatamente, asesora literaria. Así que soy la asesora literaria de los monólogos. Ellas los escriben, cada una de ellas los escribe. Luego yo entro con un poquito de colectora, que doy una idea y doy otra. Me gusta cuando palpita una sonrisa entre tus labios. Me gusta de ojitos sabios que convencen con narita. Y más me gusta saurita de lo lindo que caminas que por verte en las esquinas de vergüencita me tiño y me tiene como un niño si no me creo ni profundo. Esgrima de pasiones en la mirada, ansia quemando el plexo y la vida atrapada en cada paso trenzando el ritmo se desiliza. Entre el gozo y tumulto de la feria, saturados de sol, dos en un solo mundo, bailan el tango más lejos. Esa anoche te lloré, porque no olvido tu canción. Si el día va y no vuelve más, reloj eterno de las horas y esta canción te llora sobre mi ventana. ¡Aj, laj, 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 la Gracias.